El día de hoy viene a la banca un invitado que muchos de ustedes me han pedido. Es conductor de televisión, es actor, se ha formado como clown, es un tipo muy divertido y creo que es uno de los mejores conductores que tenemos actualmente en la televisión. Es mi amigo además, así que quiero presentar con un fuerte aplauso, mío, porque no hay público, a Franco Cabrera. Y mío también, mío también. No lo puedo creer, me han pedido. Oye, a esas cuatro o cinco personas realmente les agradezco. ¿Qué hipotécnico? A todos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es tu producción la que me han pedido. Claro, hermano, por favor. A ustedes, chicos. ¿Qué te gusta más, subirte a un escenario o hablarle a una cámara? Es una curiosidad que me da siempre a la gente que hace las dos cosas. Subirme a un escenario. Subirme a un escenario frente a un público. De hecho, cuando hago el programa Al Ángulo y hago el primer bloque que es un monólogo, es encantado poder hablarle a la cámara y saber que alguien atrás está mirando ese momento íntimo entre conductor y espectador. Pero necesito todo el tiempo que las personas que están en el estudio reaccionen y estén concentradas. Y les digo a mis compañeros, por favor, no estén en el celular porque es como pararte a hacer un stand-up comedy y que todo el mundo esté en su celular, ¿no? Entonces ellos me ayudan en ese sentido. Y también la gente del canal, los técnicos, los camarógrafos. Y yo veo que los camarógrafos se ríen mucho. Gino, por ejemplo, ¿no? Bueno, Gino es la risa del Perú, ¿no? Gino es el camarógrafo de, bueno, SMB Plus TV. Lo has tenido como en polizontes. Sí, sí. Entonces todo el mundo y la gente escucha esa risa característica, ¿no? Sí. No, es alucinante. Te retroalimenta. Claro. Y viene gente de otros estudios. O sea, le quitamos gente a One Tank Night porque en ese momento tratamos de conectar con lo que el público pide a esa hora, que es entretenimiento. Luego, claro, luego ya estás en tu casa, en tu cama, ya tuviste esta cuota de entretenimiento y ya quieres escuchar un poco más su análisis. Sí, un análisis. Tatos. De los que saben muchísimo más que yo, evidentemente, como digo, Raveliati, Pedro García, José Chavarri y Ramón Quiroga y, bueno, Daniel, en el momento en el que estaba con nosotros. Y ya se va relajando y yo creo que ya hacia el final del programa ya tienen un ojo abierto y un ojo cerrado. Sí, es un muy buen programa. Gracias. ¿Te sientes tú un periodista deportivo o te sientes un conductor? Porque he visto en algunas, me parece lo caso, he visto en unos rankings que sales como periodista deportivo. Y yo digo, es un conductor que está haciendo entretenimiento deportivo, ¿no? A toda la gente que está haciendo esos rankings, quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir. Yo no soy periodista deportivo y nunca lo voy a hacer. De hecho, no está dentro de mis planes. Mi camino está siendo enfocado hacia el entretenimiento. La conducción en televisión es otra de mis pasiones. La descubrí desde muy chivolo con programas que funcionaron y que no, que son parte del proceso este de la televisión. Y un proceso muy interesante, además. Ahora quiero ahondar un poco en eso. Sí, y he llegado a un programa en el que seguramente toda la vida el peruano ha visto que se debate y se conversa sobre fútbol. Yo creo que estoy ahí para aportar esta cuota de entretenimiento. No solo desde mi fisicalidad y desde mis bromas, sino también desde buscar el lado entretenido, el lado burlesco, lúdico de cada uno de los panelistas, ¿no? Y siento que lo hemos logrado. El payaso, el clown, trabaja mucho con el ridículo. A través del fracaso es que uno tiende a cautivar al espectador. Porque se siente identificado. Sí. El espectador también ha fracasado. Exacto, somos seres humanos. En el clown, mientras más fracaso tienes, mejor salen las cosas porque eres encantador, eres más humano. Y siento yo que estos programas deportivos han tenido la tendencia, a través del saco y corbata, de ser muy diplomáticos, propers. Y se han olvidado del lado humano, ¿no? Entonces, creo yo que la cuota que yo sumo a este programa es eso, buscar cómo Diego Revaliaty puede encontrar ese lado más humano. Y lo hemos encontrado. Y yo he visto a Diego revolcándose como Neymar, haciendo un volatil en el suelo. Y Diego voltea y me ha dicho, si no fuera por ti, yo nunca hago esa vaina. Y yo se lo agradezco porque es comprometerse con la idea de juego, ¿no? Y además, la televisión está hecha para que, finalmente, el espectador no te cambie de canal. Claro. Si el espectador ve cosas que están en buena onda, surtidas, en penías, pues no te van a cambiar de canal. Y otra cosa que tienes que ver es que no todos son futboleros. Correcto. Entonces, si en una casa te están viendo tres personas, probablemente uno sea futbolero y los otros dos no entiendan mucho de fútbol. Tenemos que enfocarnos a esas tres personas. Que quieren entretenerse. Y entonces, tenemos que enfocarnos cómo hacemos para que la conversación futbolística pueda también ser entretenida y pueda llegar a esas dos personas que no saben mucho de fútbol. Y ahora veo que tienes muy clara la idea de lo que estás haciendo. Me parece bien paja, pero hace tiempo has tenido muchos procesos, como tú lo decías hace un momento. ¿Qué diferencia notas entre la tele abierta y el cable, lo que estás haciendo ahora? Porque, además, creo que puede salir algo divertido aquí porque los dos hemos hecho lo mismo. Ajá. O sea, creo que cuando tú haces cable, yo haces tele abierta y cuando tú haces cable, tú haces tele abierta. Hemos hecho un enroque bien bacán. De hecho, lo hemos tenido premeditado. Es lo que notan la gente en televisión. Yo estoy por allá, me toca a mí, me estoy por acá. ¿Cómo te sientes ahora que ya has probado las dos y que te puedes sacar una conclusión de ambas? Yo siempre he sentido que en la tele abierta, como tú lo debes saber y como todos los que trabajan en ella lo saben, hay un poco más de presión que en el cable por el tema de los auspiciadores, por el tema del rating. Sin embargo, cuando he llegado a trabajar en un programa como Al Ángulo, en el que la sintonía nos ha correspondido de manera muy positiva, sobre todo por la coyuntura, porque Perú llegó al Mundial y etcétera. Todo se encajó. Sí, todo encajó muy bien. De pronto, nos sentimos tácitamente presionados por la sintonía, que es algo que no ocurre en el cable. En nuestra realidad, no hay nadie que nos diga, hey, vamos con esa sintonía, que necesitamos llegar a los 14 puntos o a los 15 puntos. O se hacen 13, sigue, sigue, sigue. El famoso minuto a minuto. Claro, mete un poto ahí. Claro, claro. Ok, necesito el poto, dime. Si necesitas el poto, dime. Sí, lo necesito, por favor. Se está acabando la conversa. Claro, no entendemos por qué el poto acá, pero es parte del programa y es un regalo que le damos al público. Exactamente. Y en cable no hay eso, entonces uno se genera esa ansiedad de repente por la importancia que ha cobrado en el público el programa. Igual pasa que hay, porque también el cable, si es que no tienes un poco de adrenalina, puede ser un poquito repetitivo, si es que no tiene ese efecto que tú tienes en la tele en vivo. Claro. Por ejemplo, yo nunca hice cable tele en vivo, siempre hice cosas grabadas, entonces evidentemente esa adrenalina del vivo solo te da en vivo, ¿no? Adrenalina pura. Y nosotros hemos vivido con el vivo, valga la redundancia, momentos también complicados. La muerte de Daniel, la clasificación a un mundial, y todo eso ha generado en nosotros de repente un crecimiento profesional trascendente en nuestras carreras, en cada uno de nosotros. Hoy ves a los miembros del programa como influenciadores digitales, por ejemplo, que es algo que Ramón Quiroga nunca se iba a imaginar, pues, ¿no? Y ahora Ramón Quiroga tiene seguidores en Instagram. Igual lo de Ramón es un caso especial, él tiene como una mezcla de simpatía con ternura, pero además un carisma desbordante. Sí, pero Ramón es adorable y es realmente loco. O sea, la chapa la tiene muy bien ganada. Sí, sí, sí. Yo me lo cruzo por el malecón con su perro y siempre te suelta una frase con Salvador. Sí, con Salvador. Claro. Y lo quieres, pero él no sabe muy bien qué cosa es el Instagram y tal vez no le gustaría tenerlo, pero por lo que ha generado el programa y por la... Es requerido. Sí, sí. Se lo sacaron, ¿no? Le sacaron un Instagram y... Y además buenísimo que le... Y ahora lo maneja con sus hijas y él es muy divertido para grabar videos. Él no los graba, pero lo grabamos entre todos y mandamos a su hija. Y todo esto ha sido generado por las cosas que pasaron, ¿no? Tal vez algunas las recordamos con un poco más de nostalgia y otras con muchísima más alegría, pero ocurrieron tantas cosas en estos dos años de programa. Claro, fue un año una locura. Una locura. Este último año ha sido una locura, efectivamente. Mencionabas lo de Daniel que era, creo que indiscutiblemente, el número uno. No solamente en cuanto a quién más sabe fútbol, sino como calidad de persona. Todos lo extrañamos, todos lo lloramos mucho. Pero no quiero quedarme en esa nostalgia porque de ahí nos ponemos tristes. Sí, claro, sí. Y en fin. Sino que quiero hablar un poquito del hueco, del espacio que dejó Daniel. Ahora que Daniel ya no nos acompaña, ¿quién crees que es ese personaje que es el que llama a tomar esa aposta del tipo que más sabe de fútbol en el Perú? Yo tengo uno en mi cabeza muy claramente, pero quiero saber quién... ¿Cómo lo ves tú? Yo te voy a ser bien sincero. Yo creo que en Al Ángulo están los mejores del Perú. Y siento que ha sido una bendición del universo que nos hayamos podido juntar de manera espontánea y azarosa cada uno de nosotros. Sin duda, Daniel, como tú lo has dicho, era pieza fundamental de ese programa. Pero... Y el periodismo deportivo, ¿no? Pero sí, por supuesto. En general. Y del fútbol. Chita, ¿cuál? Te comentan muchos periodistas deportivos del extranjero o futbolistas del extranjero que en otras partes del mundo no quieren tanto a un periodista deportivo. No le tienen tanto aprecio, tanto admiración y reconocimiento. Y además de un país donde no solemos ganar demasiados títulos. Claro, claro. La chamba es más cuesta arriba. Entonces, encontró la forma de llegar al espectador con sinceridad, hablando la verdad, pero siendo... Empático. Sí. Pero no sientes que hay... Viendo desde el ángulo de hincha, pero a tu pregunta. Uno. ¿No podría mencionarte a uno? Sí, sí puede, sí puede. Antes iba a haber uno que sabe más. Ojo, saber de fútbol en general. Sí, claro. Yo creo que hay cualidades propias de cada uno que los hacen los número uno. Y hablo de mi programa en particular. Lo que sí te podría decir es que para mí, analista número uno del Perú en cuanto a fútbol es Diego Revaliato. Estoy de acuerdo. A él me refería yo también. Ok. Pero lo que también te puedo decir... Lo que también te puedo decir... Puedes quedar mal con José Chávez, con Pedro García, con Ramón, no pasa nada. No, no, es que ellos lo saben. Y vas con tus patas. Claro. O sea, uso el término, uso el rótulo, analista deportivo, analista futbolístico. Pero Pedro, por ejemplo, tiene algo dentro de su lectura poética, ¿ya? Dentro de su lectura poética del fútbol... Que utiliza 15 palabras para decirte sí o no. Me encanta hablar de mis amigos, ¿ya? Claro, porque... Es que está bien, es valio, porque además te nutres de ellos y han formado además por todo lo que les pasó, creo, una familia, ¿no? Sí, por supuesto. Como una cosa muy, muy... como una cofradía muy bonita. Claro, claro, claro. A ver, cuando uno tiene pareja, cuando se casa, cuando tiene, no sé, alguna relación... No lo hacemos con ese tema de casarse. No, no, vamos. Sí, te... Ya estoy, pero... Después cambiamos de entrevistado a entrevistado. Sí, por favor. Terapia en otro momento. Te echas todo, ¿no? Digo, agarrada. Con el tisú y toda la baila. No, pero... Cuando uno tiene una relación, más allá del amor y el gusto que tiene por la otra persona, siente admiración, ¿ya? Eso es básicaso. Y yo creo que en la amistad pasa lo mismo. Uno medio que se enamora de sus amigos o de sus amigas, pero no en el tema... No en el aspecto... No, te entiendas, entiendo, claro. No en el aspecto como ocurre con una pareja, sino que por esta admiración que uno tiene por la otra persona, se genera el vínculo. ¿Tú no eres hijo único? No, tengo hermana. ¿Una, no? Sí. Yo sí, que vive en España. Se casó con un español y... Pero pasa que por ahí, por la forma en que hablas de tus amigos, me hizo acordar una definición de hijo único, que dicen que los hijos son hijos para no tener hermanos, hacen a sus amigos sus hermanos. Mancha. Y como la forma en la que hablabas, me saltó la idea, ¿no? Sí. Ubicar esa idea en el sentido de que yo no tuve hermano. Claro. Hombre. Entonces, tus amigos son sacre. Sí, son personas que me enseñan mucho, ¿no? José, por ejemplo, y lo he descubierto en estos dos años, o sea, me ha enseñado el gusto por el amor propio sin temor al que dirán. Sí, además él tiene una personalidad, es como el Simon Cowell del programa, pero a la vez tiene... Simon Cowell me refiero porque es el rol como de un tipo que es más crudo, más... Es el antitodo, le decimos. No le gusta nada. Seguramente no le van a gustar las palabras que estoy diciendo de él ahorita. Pero es necesario un programa, ¿no? Exacto. Le da balance. Ya, pero él, a pesar de lo que va a decir la gente, no le importa. Porque no sé si es porque ha vivido en Europa, porque su mentalidad está un poco más avanzada, porque ha leído mucho, porque se quiere un montón. No sé qué es, que valora mucho su opinión y la suelta y la mantiene hasta el final. Y de eso uno aprende un montón. Y yo he aprendido a ser firme y ser un convencido de las cosas que me gustan y de las que no. Y hoy puedo decir que no a un montón de cosas que antes, cuando era machibolo, no decía. Eso me quería preguntar. Hablando del pasado un poquito, yo creo que te enseña mucho estar en televisión, pero también te enseña mucho, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que nos levanten del aire. Que te digan, aquí nomás. Eso es terrible. Pero hay un proceso de, no sé si de recuperación o de reinvención o de búsqueda. En mi caso, por ejemplo, fue la banca. ¿Qué pasó cuando te levantaron del aire y listos ya? Que yo me acuerdo que tú estabas en un nivel de chamba, de talento. Yo te veía en CMD y me parecía que la rompías. Y claro, por ahí llegaste a un lugar donde no tenías el soporte correcto y de pronto, te soltaron y te quedaste literalmente en el aire un tiempo. ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Cómo lo llevaste? Fue aún más fuerte porque se unía, coincidía con mi separación. O sea, terminaba con una expareja y estaba conflictuado con la vida. Y yo sentía que había logrado muchas cosas, pero en un instante, o sea, en una sola mañana, sentí que se me fue todo de las manos y que no iba a lograr nada, que no iba a alcanzar todo lo que me había planteado. Incluso creo que me fui, claro, me fui de mi jato a un hotel, a estar solo, a meditar, que eso es algo que siempre trato de hacer ahora de manera mucho más positiva. En ese momento fue como, no quiero saber nada del mundo, no me hable nadie, voy a estar acá, por favor. No me estén presionando en que tengo que estar bien porque no voy a estar bien, no es algo bonito. Además, te hacen creer que, o sea, no sé si los productores o la gente que trae a este medio, pero no sé si te ha pasado a ti, pero te hacen creer que si te levantan un programa, es como que te quemaste, ¿no? Sí. Como que es tu culpa y como que no vas a volver a estar, tu oportunidad se perdió. Y eso es una estupidez, al contrario, es todo lo contrario. Claro. Es un aprendizaje, es un proceso súper positivo. Nosotros hablamos del fracaso, el éxito es la suma de fracasos. Correcto. Para alcanzar el éxito y... Yo creo que esto no es un cliché de Deepak Chopra, pero no lo puedo decir, no es una mierda, es real. O sea... Te caes, te caes, te caes y un día te levantas. Exacto. Qué bien que me pasó eso, siempre lo digo. Qué bien que me pasó eso, qué bien que terminé con mi pareja, qué bien que, no sé, en la prensa se habló esto, lo otro, qué bien que me sentí loser, me sentí derrotado. Y a veces es un buen exactiquito a Leo, ¿no? Claro. Que no puede estar en el aire y... Que seguramente a esa edad mochivó lo que era con un programa propio, con un contrato en un gran canal. Me habían sacado de un canal por mis condiciones, por lo que había entregado en este programa, que era entre titulares, y me llevaron al otro. Y bueno, finalmente entendí que lo que no había funcionado no era yo. Yo era un trabajador más de todos los que estaban ahí. Es un sistema tan grande que a veces es injusto que le echen la culpa al tipo que pone en la cara. Y escúchame, lo entendí en dos días, o sea, lo entendí así. Y eso empezó a gustarme de mí. O sea, no soy tan derrotista. O sea, no soy... Sí, hay que... Así como el éxito o los triunfos, los logros, hay que celebrarlos, y eso es algo que también aprendí que no hacía, el fracaso y las derrotas hay que abrazarlas también, porque son parte de tu vida. O sea, son las razones por las que luego estás donde estás. Además, ¿cuánto tiempo estuviste fuera de la televisión después de esa experiencia? Como dos años, más o menos. ¿De ahí nace Zambito de Pelo Duro? ¿De ese momento, de esa reflexión, de ese tiempo de creatividad? Seguro, seguro. Me pasa también que en momentos de... Zambito de Pelo Duro es el espectáculo que hizo Franco con mucho éxito, por si acaso lo pongo en contexto. Un unipersonal maravilloso que espero que el 2019... Yo lo vi, muy bueno. ...vuelva a ver la luz. Sí, me pasa que cuando estoy en estos procesos, te lo he contado, me pongo a pensar más de la cuenta, ¿no? Ahora, cuando hay chamba, y cuando hay evento, y cuando hay viaje, y cuando hay programa, no hay mucho tiempo para pensar. Pero cuando estás en esa etapa, te sientas y dices, bueno, ¿qué onda? ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser? ¿A dónde apunto? Y ocurrió que todas esas preguntas me llevaron a pensar y a preguntarme ¿Quién soy realmente? O sea, ¿de dónde vengo? Gracias a quienes estoy aquí. Y más allá de lo evidente, mi mamá, mi papá, empecé a encontrar las raíces de este zambito de pelo duro, como me llamaba mi mamá, ¿no? Como me llama mi mamá. Y empecé a encontrar que, por un lado, tenía ascendencia afroperuana y africana, y por el otro tenía ascendencia española, andina, y me di cuenta, ala, soy una mezcla, y gracias por lo de bonito, pero... Por la mezcla lo decías. Yo lo dejé en mezcla, ¿no? Soy una mezcla bien bacán, y puedo hacer décimas, compongo décimas, puedo tocar cajón, puedo zapatear, y al mismo tiempo puedo bailar un guaylas, puedo bailar una marinera norteña, una limeña, y ¿por qué no hago un espectáculo de todo eso? Y empecé a investigar, y Manuel Gold se reía, encontraba en mi casa libros negritud, ¿no? Entonces yo indagando sobre mi origen negro, ¿no? Sobre mis raíces. Es que tú eres un negro más de sangre que de piel. Claro, claro. Es que ese era mi conflicto, pues. En el colegio me decían negro, y yo... Y mirabas al espejo y decías... Claro, yo me miraba y decía... No, pero me convencía... Ah, soy negro, claro. En mi colegio me decían negro. Ah, soy negro. Y mi abuela es negra. Y entonces fui donde mi mamá y le dije, mamá, quiero ser parte de un elenco folclórico donde bailen música negra. Y me llevó a uno muy reconocido y luego me di cuenta que no podía estar porque no... No era negro, pues. O sea, no tenía los rasgos de una persona... O sea, soy afrodescendiente, claro. Pero más en esos 20 años que, digamos, todo tenía que ser y parecer. Exacto. Ahora perfectamente un mestizo podría bailar en un grupo de música afroperuana y no habría ningún inconveniente, ¿no? Completamente, completamente. Y entonces yo decía, pero entonces, ¿soy o no soy? ¿Soy más mestizo? ¿Soy más afroperuano? ¿Qué onda conmigo? Y eso generó un espectáculo. ¿Te cuestionaste mucho el árbol genealógico, tus orígenes? Sí, sí. Mi abuela empezó a contarme sobre una... Me parece que es bisabuela o abuela que venía de Angola y que se llamaba Fanta y que tenía unos dedos larguísimos. Y yo me quedaba maravillado. Decía, cuéntame más, cuéntame más. No, déjame dormir. Tú eres un niño muy, muy curioso, ¿no? Sí, claro. Y que quería ser... Travieso. Y que quería ser artista y que lo aplaudan desde chico. Sí. El aplauso me dio gustando con el tiempo. ¿Ah, sí? Claro, yo no quería hacer lo que mi mamá me imponía hacer en las reuniones familiares. O sea, yo no quería imitar a Fujimori. Pero tenía que imitar a Fujimori. No me sale Fujimori, te sale lindo. Imita a Fujimori. Venga, venga, va a imitar a Fujimori. Y yo, bueno, voy a imitar a Fujimori. Y claro, la respuesta era muy bonita. Entonces dije, oye, esto está bien. Esto está muy bueno. Y ocurre en el colegio que una profesora, a mí Frida Hurtado, a quien le voy a agradecer toda mi vida, se me acerca y me dice, escúchame, yo estoy haciendo la cenicienta y el príncipe se me ha enfermado. Sí, el príncipe se me ha enfermado. O sea, eres el suplente del príncipe. Pero yo estaba... Escúchame. Ahí me estaban diciendo, reemplaza al príncipe, párate de un escenario. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Puedo ser el príncipe. Encima creo que la cenicienta era bonita. Entonces, ya con él, yo dije, de repente sale alguito ahí, ¿no? De repente hay una ganancia, ¿no? Tú juntabas, vas a hacer el árbol detrás, en el bosque y de pronto... Y eso. Y yo era telón, ¿no? Tramoya. Si me decía, venga al teatro, yo hacía, claro, tramoya, lo que me pida. Pero el profesor se me acercó y me dijo, se me ha enfermado el príncipe, necesito que tú seas príncipe. Hay que hacer tres cositas nomás. Entras, el zapatito, lo pruebas, bailan... Y chapas. Y creo que había besos, sí. Creo que había besos. Imagínate todavía. Claro. Entonces, ocurrió eso. Yo no entiendo por qué. Si hice una noche de reemplazo, mi mamá, mi tía, llevaron flores, lloraban. Yo con mi actuación de ponerle el zapatito. Y yo me sentí, claro, me sentí muy a gusto. Así son los papás. Mi papá me llevaba esa cámara que era todo un equipo de sonido, porque antes las cámaras no eran así, que eran normales. Ahora grabar a tu hijo es esto, ¿no? Sí. Antes era... Que creo que tenían el VH, ¿no? Bueno, mi hijo llevaba uno de esos trípodes y se ponía ahí en mis cosas de karate. Y yo decía, papá, no hagas eso, me da vergüenza. Ahí me jodas. Dicen que llevaba rebotador también. Todo, ¿no? Acá. Ya tengo cosas verdad. Si yo te diera un millón de dólares, tres cámaras con tres camarógrafos y te digo, Franco, invéntate algo. Este millón de dólares es solo para este programa. ¿Qué harías? Equipo técnico, estudio. Tú elige. Por un millón de dólares, hermano, haces lo que te la gana. Así que, ¿qué harías? Hablaría sobre la historia del teatro peruano. O sea, haría un programa de eso. Un programa sobre eso. Siempre me ha encantado, o sea, la idea de llevar más gente al teatro. ¿No? Y creo que conociendo, conociendo de dónde parte nuestro teatro, nuestras artes escénicas, la gente se va a interesar mucho más por lo que hay hoy. Y la tele puede ser un gancho para irnos a la sala. Sí. Sí, me encantaría poder, me encantaría poder generar una idea de negocio que haga que la gente vaya más al teatro. La gente se está perdiendo muchas buenas horas. Hay tu teatro aquí. Sí. ¿Cómo te quedas con la muerte? Bien. Todo el tiempo siento que puedo morir. Aparte de la idea de vivir el hoy, el presente, y el hoy, el hoy Pedro Eloy García, el hoy Javre, y también saludos para todos los Eloy del Perú, no me preocupa morirme. Solo no quiero que sea muy doloroso. ¿Y te imaginas qué pasa después? ¿Chao? ¿O hay algo después? Party, el after party. ¿Hay algo? Claro, claro. No sé, ¿no? ¿Llegas para allá o te mandan para el sotano? No, yo creo que para arriba, claro. Siempre estoy alineado con lo de arriba. ¿No has portado bien? Sí. Más allá de portarme bien porque hay cosas buenas y malas, o sea, siempre estoy tratando de seguir los pasos. ¿Pero te imaginas que hay un lugar idílico que vendría a ser algo así como el lugar donde van las almas? Donde se juntan las energías. Sí, ahí. Claro. ¿No sé si le llamarías el cielo? ¿Por qué no? Sí. El after party. Él tiene que ser un after party, o sea, claro, tiene que ser un juergón eso. O sea, tú te imaginas... Péreme, hermoso. Claro. Cuando uno habla de este chico está con poca energía, este chico, qué buena energía tiene. Todo es energía, energía, energía. Pero la energía siempre va a estar potente, ¿no? En esencia, siempre va a estar arriba. Entonces, si todas las energías ya estamos allá porque es atemporal, el tema es atemporal. O sea, no es que hoy en dos semanas viene tal. No, ya estamos allá. Se arma la grande. La grande. O sea, no se nos cae... ¡Compare! ¿Entiendes? Y no... De nuevo eso. Claro. Escucha, el foto viene, el foto viene para que suba. Para que suba. Tú eres arquero. Sí. A mí me han dicho que el arquero siempre tiene que ser un poco loco. ¿Cierto eso? Sí, el arquero es el distinto. Es un oficio tirano, es un oficio efímero y a veces puede ser heroico. Solo en ciertas ocasiones. Hasta en la pichanga, ojo. Sí. ¿Por qué terminaste en ese puesto? Porque... Era alto, no jugaba bien. además yo era chato, era el chato de la promoción. O sea, era bien bajito. Luego crecí, como en quinto secundario empecé a dar mi estirón. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que... ¿O tú le pediste? No, yo siempre he querido ser arquero. O sea, he entrenado en el cristal de Chibolo con el profe Neneca, Acevedo. Claro, que era el profe que trabajaba con Chemo, ¿no? De hecho, hay una imagen del profe Neneca que le mandó un saludo corriendo, despavorido el día del gol de Johan Fano, ¿no? Sí, sí, sí. Y Chemo sale a... Chemo sale acá y el otro sale... Claro, y Neneca sale para otro lado. Bueno, él, el gran entrenador de arqueros ha sido mi entrenador de Chibolo, pero era tan lejos en la Florida que me daba un poco de pereza ir hasta allá. Pero lo que tú dices es real, o sea, para que diez jugadores quieran hacer un gol y uno, nada más uno, quiere evitarlo, este está mal de la cabeza. O quiere ser distinto, o quiere usar una ropa distinta, o quiere ponerse los guantes. Los guantes tienen una mística de los Chibolo. Bacán, ¿no? Entonces, creo que me llama más la atención por ese lado y tiene que ver con mi personalidad. O sea, no me gusta seguir a la manada, me gusta ser distinto, crear, ser el lunar. Baja. Sí, sí. ¿Arquero favorito? Ramón Quiroas. ¿Estás seguro que voy a decir eso? Sí. ¿Crees que la efervescencia pelotera que estamos viviendo en este momento post-mundial va a durar? O sea, ¿crees que realmente somos incondicionales? Sé que es el eslogan de la empresa donde trabajas y no te quiero poner en el muro, pero ¿crees que el peruano, el hincha, es realmente incondicional? Sí, yo creo que cuando hablan de los incondicionales, evidentemente no están hablando del 100% de los espectadores de un partido, ¿no? Están hablando del hincha-hincha. O sea, y conforme se van sumando y se van quedando, se les va también, van adquiriendo el rótulo de incondicional. Pero son estas personas, y claro que son incondicionales, estas personas que a pesar de que el equipo pierde, a pesar de que la derrota es dura y es porboleada, ¿están ahí? Sí, sueltan sus lágrimas y al partido siguiente están ahí y se molestan, les jode y están ahí, ¿me entiendes? Y de esos hay muchísimo y cada vez se va sumando más gente y creo que el Mundial atrajo a muchas más personas a ese estado. Que somos nuevos hinchas, pero que se pueden quedar y pueden ser incondicionales. No tienen, o sea, no hay ningún problema con eso. No están mal subirse la combina. Y se van a ir y seguramente hay más personas que se van a ir y van a renegar y van a decir no, imagina una frase, el fútbol pasó por un momento glorioso, una vez más y ya no. Otros en de seis años. Exacto, y van a pasar muchos años y volveremos al Mundial. Si en algún momento va a ocurrir, la vida tiene altas y bajas, el día que pase la selección por una baja, creo que ha quedado demostrado que sí somos incondicionales, o sea, que somos hinchas de verdad, que somos hinchas que damos sangre, sudor, lágrimas por nuestra selección. Y gracias a Dios fuimos al Mundial para que esto quede evidenciado. está en nuestra sangre, está en nuestro gen de ser así. La última, ¿te gustaría ser padre? Algún día. Y tengo muchas aristas en torno a ese tema, ¿no? No sé si me gustaría concebir un hijo o adoptar un hijo o adoptar un hijo. ¿Lo ves como algo totalmente factible de adoptar? Sí. Pucha, me pondría a filosofar un poco, pero para ser pragmático siento yo que podría aportar a este mundo salvando a alguien de vivir una vida un poco menos bonita, ¿no? Creo yo que podría ayudar yo a otra personita a que su mundo sea de mucho más color. ¿Y te gustaría hacerlo necesariamente con la participación de una madre o podrías constituir una familia tú y tu hijo? Me encantaría darle una imagen materna a mi hijo, eso sí. Pero no sé si cuando ocurra el momento o cuando tome la decisión todavía tenga esa idea, pero por el momento sí siento necesaria la presencia de un papá y una mamá para generar en el niño ideas trascendentes de ambos grandes partes. Muchas gracias, Franco. ¿Qué te parece si cerramos con un par de fotos para que el rating se vaya para arriba? Tres, dos, uno. Eso. Gracias. ¿Rubias o morenas? Rubias. ¿Para gilear Instagram o Facebook? Instagram. ¿Teatro o hotel? Teatro, por supuesto. ¿Marsazo o piscinazo? Piscinazo. ¿Me queda mejor la camiseta de Sporting Cristal o la de Perú? Perú. ¿Conducir o actuar? Actuar. La música criolla es lo más bonito de este país. Mi arquero favorito es Ramón Quiroga. Venir al avance ha sido una experiencia bien paja. ¡Eso! Sirve usted, cabrero. Muchas gracias. Venga la rúbrica. A ver. Ahí donde quieras, ahí arreglado de marín. Decime maricar en marín, ¿no? Porque... Uy, qué bonito. Tiene más tinta que el resto o es un mensaje que me están dando. Una pareja, además, que no tenemos idea de quién es o quién es el resto. Es algo más chévere. Tiene algo de vandálico y de grafitero. Claro. No, pero ni cuentas se van a dar. No, no, no. No creo que reclamen. Oye, así firmo mis autógrafos, ¿ya? Excelente. Y yo no sé si la gente se da cuenta, pero acá hay una cara y soy yo, así. Igualito. Y un regalito para que metas todo tu... ¿En serio? Tu cemento, tu dinero, por favor. ¿Sabes que soy coleccionista de alcancías llenas? ¿Ah, de verdad? Sí. Bueno, te lo doy vacía a ti mismo. Vale, vale. Obvio, la reducción no quita tampoco para todo. No, gracias.